Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Últimamente recibo bastantes consultas pidiendo mi opinión sobre la conveniencia de solicitar la jubilación antes de que finalice este año 2022 para poder aprovechar la revalorización del 8,5% que se ha anunciado se aplicará a partir de enero de 2023 a todas las pensiones causadas con anterioridad a 1 de enero de 2023. Una revalorización importante, sin duda, si la comparamos con años anteriores, que podría amortizar la penalización que se aplica por adelantar la jubilación y solicitarla a una edad más temprana de la que corresponde ordinariamente. No hay una respuesta única para esta cuestión, hay que valorar las circunstancias de cada caso concreto porque son varios factores los que inciden en el cálculo de la pensión que finalmente cobrará el pensionista y hay que conjugar todas esas circunstancias para concluir si merece o no merece la pena adelantar la jubilación antes de que finalice este año 2022. En este vídeo voy a dar unas explicaciones teóricas para que cada uno pueda echar sus propias cuentas. Si os gustan este tipo de vídeos y os sirven los contenidos que publico, la mejor forma de apoyarme para que continúe creciendo es suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratis y ayuda mucho. Pues la idea está bastante clara, se trata de adelantar la jubilación, solicitarla con efectos antes de que finalice este año 2022, aunque ello suponga una jubilación anticipada, más temprana de la edad que ordinariamente correspondería y se aplique una penalización dependiendo de los meses que se adelante la jubilación. Pero dicha penalización podría ser compensada y amortizada por la revalorización del 8,5% que se aplicará a partir de enero de 2023 a todas las pensiones causadas con anterioridad a 1 de enero de 2023, como se ha hecho en años anteriores. Es una revalorización importante que puede compensar y amortizar la penalización, aunque no en todos los casos. Hay que valorar los meses que se adelanta la jubilación, porque cuantos más meses se adelante, mayor será la penalización y hay que valorar otras circunstancias. Si nos fijamos en la tabla de penalizaciones que se aplican a las pensiones de jubilación anticipada voluntaria, ya sabéis que existen dos modalidades de jubilación anticipada, la voluntaria y la involuntaria, tenéis mucha más información en la descripción de este mismo vídeo, observamos que para una persona a la que correspondería la jubilación ordinaria en diciembre del año 2023, si se adelanta la pensión 12 meses y se solicita con efectos diciembre de 2022, sobre la pensión de jubilación se aplicaría una reducción del 5,25%, que sí que podría ser compensada con la revalorización del 8,5% que se aplicará a partir de enero de 2023, siempre que la pensión se haya causado con anterioridad a 1 de enero de 2023. En caso contrario, no se aplica esa revalorización. Sin embargo, para otra persona que tenga prevista su jubilación ordinaria en diciembre de 2024 y pretenda adelantar la jubilación dos años para beneficiarse de esta revalorización, es decir, solicitarla en diciembre de 2022, vemos en la tabla que con los mismos años cotizados, 40 años durante toda su vida laboral, se aplicaría una penalización del 19% sobre su pensión, que ya no sería compensada con esta revalorización. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para valorar si merece la pena o no merece la pena adelantar la jubilación y causarla con efectos anteriores a 1 de enero de 2023 es valorar la tabla de penalizaciones correspondiente. Como os he comentado, existen dos tablas, la de la jubilación anticipada voluntaria y la de la jubilación anticipada involuntaria. Os dejo en la descripción de este vídeo un enlace que os conduce a un artículo de www.laboroteca.es donde podréis consultar esta tabla con mucha más tranquilidad y detalle. No es esta la única circunstancia a valorar. También hay que fijarse si el futuro pensionista está trabajando y está cobrando un buen salario y la pensión de jubilación va a ser por un importe menor, en cuyo caso tal vez económicamente le compense seguir trabajando hasta su edad de jubilación ordinaria. O si, por contrario, el futuro pensionista está en una situación diferente. Por ejemplo, desempleado, cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pagando un convenio especial de su propio bolsillo para generar bases de cotización. Estas circunstancias también pueden aconsejar o desaconsejar solicitar esta jubilación anticipada. Está claro que si una persona está desempleada y pagándose un convenio especial, si adelanta la jubilación 12 o 15 meses, pues van a ser 12 o 15 meses más pagas extra de pensión de jubilación que cobrará y 12 o 15 meses que se ahorrará de cuota de convenio especial. Si echa los números, puede que sea conveniente adelantar esa pensión de jubilación, porque al final 12 meses más dos pagas extraordinarias para una pensión de 2.000 euros, pues estaríamos hablando de 28.000 euros de pensión de jubilación en bruto, sin descontar IRPF, que cobraría si adelanta la pensión de jubilación un año y que no cobraría si espera a jubilarse de forma ordinaria, una cantidad también importante que hay que valorar. También hay que fijarse en las bases de cotización de los últimos 25 años, que es el periodo de cómputo que se utiliza actualmente para calcular la pensión de jubilación. Es cierto que actualmente se está barajando una reforma en materia de pensiones que pretende ampliar este periodo de cómputo, pero no hay nada en claro y no se sabe cuántos años se van a utilizar en el futuro para calcular las pensiones de jubilación. En cualquier caso, lo que quiero explicar es que si una persona hace 25 años tenía unas bases de cotización mucho más reducidas que en la actualidad, por ejemplo, hace 25 años tiene unas bases de 600 o de 700 euros, tal vez porque tenía un trabajo a tiempo parcial y actualmente tiene un buen trabajo y está cotizando por una base de 3.000 euros mensuales. Está claro que cada mes que transcurre se elimina una de esas bases de cotización de 600 o 700 euros y se incorpora una base de cotización de 3.000 euros, lo cual, si se repite durante muchas mensualidades, puede mejorar el promedio de la base reguladora y, en consecuencia, puede incrementar la pensión de jubilación resultante. Si a esto le sumamos que si no anticipa la jubilación no se le aplicará una penalización, una mejora de la base reguladora más la ausencia de una penalización por jubilación anticipada son dos factores que, sumados, pueden suponer que no resulte económicamente tan favorable anticipar la jubilación como continuar trabajando y esperar a la edad de jubilación ordinaria. Por contrario, si una persona hace 25 años tenía muy buenas bases de cotización y actualmente está desempleado, tal vez cotizando únicamente por la base del subsidio para mayores de 52 años, que sería una base de cotización de 1.458 euros mensuales, cada mes que transcurre se elimina una de las buenas bases de cotización que tenía hace 25 años y se incorpora una base de cotización más modesta, lo cual mermará su base reguladora y, en consecuencia, mermará su futura pensión de jubilación. En conclusión, lo que quiero transmitir es que no se puede generalizar y decir que, en todos los casos, anticipar la jubilación con efectos antes de que finalice este año 2022 va a resultar económicamente favorable para el futuro pensionista, porque hay numerosas circunstancias que hay que valorar y conjugar para concluir si merece o no merece la pena anticipar la jubilación. Y a tal efecto, quienes necesitéis un asesoramiento más personalizado para vuestro caso concreto, os recuerdo que en www.laboroteca.es tenéis un buzón de consultas a vuestra disposición donde podéis plantear vuestro caso y recibir mi asesoramiento personalizado. Y con esto voy a poner punto y final al vídeo de hoy. Espero que os haya servido todo lo que he explicado y que os haya gustado este vídeo. Os animo a suscribiros a mi canal de YouTube para promover mi crecimiento. Y me despido de todos vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.